Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero En la historia de un caballo, un caballo muy ligero Hay en tu zona, Arizona, a algunos le tienen miedo Le llaman el bola de humo, tal vez, por capricho de sueño No hay otro como mi moro, marco lo dice sonriendo Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Nueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay otro como mi moro, Marco lo dice sonriendo Se le ve su fina estafa cuando lo miran corriendo Ya ganó muchas carreras y aún sigue ganando este hermoso corte Marco se siente orgulloso y lo quiere mucho Porque no hay caballo que pueda con él Y el estado de Arizona es testigo que el voladilco ha ganado A todos los más ligeros, alguno nos ha blanqueado Y está esperando en su cuadra a que vayan a retarlo Obviamente existen las reglas del juego, no lo olviden jugadores Aquellos que no cumplieron, no saben ser perdedores Que un caballo y una yegua, ustedes ya los conocen Se desfile el bola de humo y aún sigue esperando al que vaya a perder Ramiro Romo lo cuida, lo baña y lo viva Y está a su servicio en la cuadra a bailar Bajo de la vaga y aún sigue ganando